La verdad es que las finales son así, sabíamos que era un equipo muy duro, jugaban muy bien al básico, y hace mucho no nos costaba mucho jugar en ofensivas, teníamos el largo muy cerrado, pero bueno, según los tiempos se nos abrió, o nos hicimos los dos, son habituales, nosotros somos un equipo que llevamos mucho largo, y no veníamos metiendo nada, y se nos abrió mucho el juego. Ramiro, te tengo que felicitar porque te reivindicaste de lo que fue el partido del viernes, te vi muy confiado cargando el peso del equipo, y como le dijiste, muchachos vengan que yo los llevo, y bueno, por eso te quería felicitar, ¿cómo te sentiste? Sí, la verdad, yo juego, hubo una mala noche el viernes, como todo mi equipo, y bueno, yo juego, a veces no la me, a veces sí, pero bueno, hoy es muy contento por mí, por el equipo, y bueno, igualamos la serie, es lo más importante. Se sabía de antemano que iba a ser una serie larga, 9 de Mortero es un club que está preparado para estar acá, viene haciendo un proyecto de varios años, y está claro que se ha preparado para estar en esta distancia, y bueno, y nosotros este año con una temporada muy linda, como que fluyó todo para nosotros, y bueno, llegamos a una final, la cual me parece que los dos equipos se lo merecen, y va a ser así hasta el final. Bueno, es que tienen que mejorar, si es que hay algo que mejorar. El que hizo 70 puntos ganó, es una seña de los primeros dos puntos, muchachos, no sé si tiene mucho que ver o no. Sí, sí, tiene que ver. Ha habido un entrenador que me dijo, el más que gana el que más la mete, o el que mete un poco más que el otro, y bueno, así va a ser toda la serie, yo creo que va a tener mucho que ver la eficacia, nosotros no tuvimos eficacia en el primer partido, ellos lo tuvieron en el momento clave, nos ganaron, nosotros no tuvimos eficacia, lo tuvimos en el momento clave hoy, y ganamos ellos, Cabrera tiró un triple del eje y falló, que podría haberse puesto igual, y bueno, esto es así. Demasiado fresco el juego, y demasiado inmadurez por parte nuestra, momentos claves, creo que entramos en un momento de mucha ansiedad, de querer definir el juego en dos minutos, o en dos acciones. Ganarlo en dos acciones. Sí, y bueno, esto creo que es madurez, esto hay que saberlo sumar, aprender hacia adentro, trabajarlo, nos faltó presencia en el juego interior, fue notario, eso fue notorio, y bueno, creo que logramos sacarlo del ritmo de ellos, con esa defensa zonal, cambiando led, individual, en cinco, sabíamos que iba a poner un equipo mucho más liviano, y mucho más versátil, y con la zona era tratar de bajarle el ritmo, lo logramos, y perdimos creo que nos rebote muchísimo, no creo, perdimos los rebotes, y... Te metí hasta tres opciones ofensivas, en un momento de cierre del partido, bueno, fue todo el partido cerrado. Está igual, Claudio, estos son detalles. Si la defensa es buena, termina el rebote. Es así. Pero, Pachi, te quería preguntar, el balance es positivo, vinieron a buscar, si bien los dos juegos, jugás los dos partidos a ganar, te vas uno a uno, con la ventaja ahora de la localidad. Sí, ahora esperemos hacer valer eso, y que los nervios no vuelvan a aparecer, que realmente tener la confianza necesaria como para lograr un juego. Tenemos herramientas varias como para jugarlo bien, y hoy creo que fallamos en eso, creo que nos agarró un poquito mucho de ansiedad, y no estuvimos creo que en esos momentos finos, claro, pero muy tranquilos. Entonces ahora, descansar, recuperar algunos golpeados, y nada, empezar el viernes.